Las que les gusta la mochila Dicen Sabon Magia Ahora Un chamaco, un loco Y su dinero Dexter TV Transmitir la muerte a su dinero Sáquenle este tela En Melchor Lufina En Gumi y el Shoddy Que que El oso mi genia En Nani se la casada El barrio Paya 9-7 Princesita Rosaje Grilo Tate Y los pillos locos Hermosa Buena Rina Pone Y Lilego Dragón Y Pani de Aparicio La maestra Ine Chambores Tate Anexito Yanni Ania Sabroso Le mandamos un disco nuevo Un mal amor Tascar la gripa Chacharrato Chodejo Cherecherita Niños y cerebro Y Chucky Chaco Más ganos de Guamanta Descantidos meses Comandita Pequena Morena Marañón y Chicano Sí Dos coñón Sopre Mala y Arre Chiquilini Chicos Morena Más ganos de Guamanta Chiquilini Siempre Pani Esa es la misma Para Toda la mala Casi la cra Esa es la misma Esa es la misma Mi amor y Rosy Mis dos pequeños Cállate a mi vida Ya no quiero acariciar Ese perro la mala Esa es la mala Castilla Nunca es un rito Cállate a mi vida Ya no quiero acariciar Ya no quiero acariciar Llaman a los chicos Increíble Nunca es un rito Chiquilini Modragón Un mal amor No Siempre Siempre María, 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 María María, 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 María María, 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 María De ya Y esto es Lo más hermoso De ser solidero De ser simplemente Para noventa y siete Y es gracias a ustedes Gracias al apoyo Noche a noche Día a día Solo les podemos pagar Con puro sabor Ahora Quizás ¡Anda! Todos los primeros truquis Sanadre, Cholula Maldita, Jimmy Retiena, Rey Vestidos, Cholix Abrecitos, Cate El Dami, Rocos, Crecis Al Barón Y tienes el cabecito Las hermanas Anapa César, Baña, 9-7 Chaquita, Rocos, Crecis Todos los hijos del Tito Patio Edson Y taquita, Cholix Hijo, Estorneal Para muchos del sabor Siempre maña Toda la valla De pintura El perrojito Maldita El primer que nos siga En la brujita Para que no me deseas La única y original Carpintería del sabor Vanilla Caterón Siempre sabias Borrano somos Domeguar Chichachito Enmig Y sabor y enmig Chimlato, Samburá y Guasana Barbadillo, Samburá y Samburá Activo, Bokiki Y hasta Inferio, Espanyol Marrano, Núñez Paracas, Pekis Desconocido, Coriades Inferio, Mondragón Marrano, Baita y Sienes Nachito y Chasti Se mantendó en Núñez Y el amor de su vida Para todos y que hagan lo que me Un saludo a la chica fresa A de Julio Amor, amor, amor Ya no quiero acariciar Queque Meme los casillotas Mi amor y Lucy Mis dos pequeños Sáquense a mí Nunca sentí tú Ya me acompaña Sabó Y que baile la cabina Varia, 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 Varia Varia, Varia, Varia Varia, 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 Varia Varia, Varia, Varia Y que baile el fin Panía, 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 panía Dice Se los juro que en esta y en la otra vida Me los llevo siempre, pero siempre En mi corazón Panía Ahora Quizás Tania Repete a la maluca Maki Panidusa de la cumbia Y Pabiga que algo depende Maki, Panidusa, somos el esfuerzo 6 La buena del amor Mociclubos, nerviosos, graciosos Para el mosto Tania Charly Malditos, Luque Y Sofúlice Porque la distancia En todo el mundo O Mancieto siempre contigo Con un brazito Sabonichera y hermita El famoso juega su contrapeso Arpado y seme Juanito Quirgo Cabe Decidí si tú me estás contigo Benito Milón Siempre compañía Y la más hermosa Mi linda y así Para el pueblo Y tenibole Los niños del futuro Sabonichera y su contrapeso Con el hermoso El tío de mi bebé Cantino Chabaco rebete Chalamostro Esposa Estefani Siempre paria El luso Mirella Alicina Alcanzable Padre Opan A la 9 de 7 Y prese contaje Eximplea con el sabor Y que el sabor es el secrecito Oxigua sabaneta Chicharril y lones No El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa